Cumbia que te vas de ronda, alguien que te va silbando, alguien que te va cantando, cumbia que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón, y gira por la noche, tu mágica canción, se baña con estrellas, el eco de tu voz, algún bohemio que sueña, hace correr por sus venas, el vino azul de tu canto, y de tu pena, y sigues detrás nochada, buscando la madrugada, para perderte las luces de la alborada. Y gira por la noche, tu mágica canción, se baña con estrellas, el eco de tu voz, algún bohemio que sueña, hace correr por sus venas, el vino azul de tu canto, y de tu pena, y sigues detrás nochada, buscando la madrugada, para perderse las luces de la alborada.